Al ritmo de la música tradicional de la zona y evidenciando su diversidad, la Municipalidad del Cantón presentó este jueves la Agenda Carnavales de Anibarra 2020 Ven y Vive el Carnaval, que se desarrollará del 19 al 27 de febrero. Vamos a tener una serie de manifestaciones, sobre todo culturales, que nacen desde nuestros pueblos, desde nuestros pueblos indígenas, desde nuestros pueblos afrodescendientes, y qué importante también decirles que este año, en la ciudad de Ibarra, en el casco urbano de Ibarra, en el Parque Céntrica, vamos a tener también manifestaciones de alegría, de júbilo, de danza, de música. La Agenda presentada, que contiene actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas para toda la familia, arrancará el miércoles 19 de febrero con un show juvenil junto a youtubers ecuatorianos, en la plazoleta Francisco Calderón. Queremos nosotros dar como alternativa a los jóvenes y dar la posibilidad de que los chicos, el último día de clases, tengan un lugar a donde ir. Para el domingo 23 se prepara la Expo Fitness Segunda Edición en el Parque Ciudad Blanca. El lunes 24, a partir de las 10 horas, tendrá lugar el desfile de colores. Será en la Perimetral Sur, donde será la concentración en el Parque Ciudad Blanca, y finalizaremos en el ECU 911. Este desfile de colores es importante destacar que nosotros tendremos un personaje que simboliza nuestra cultura aplicada al carnaval. Además, el día 24, a fin de activar la economía local, a partir de las 11 horas, se da inicio a una feria gastronómica, textil, de vino y cervezas locales, en la Plaza Inbabura del Parque Ciudad Blanca. Complementan la agenda de más presentaciones artísticas y un festival de danza. También, desde esta administración, apuntalamos y apoyamos los carnavales ya tradicionales que se desarrollan en los diferentes sectores del Cantón y que también tienen como objetivo promocionar nuestras tradiciones, nuestra cultura, fomentar el turismo, fomentar la gastronomía. Tenemos así el Coangue, 17 años de alegría, colorido y cultura, que será del 23 al 25 de febrero. Tenemos el Carnaval del Palenque Salinas 2020, del 22 al 25 de febrero. Se suman el Carnaval del Lago, del Río Tawando, San Miguel Arcángel, Angochagua, San Antonio, Ambukí, Lita, Guayupe y Juncal. Además, se destacó que previo al inicio de la fiesta, del 10 al 18 de febrero, se realizarán jornadas de concientización del buen uso del agua, con unidades educativas del Cantón. Se recordó también que durante las programaciones previstas para el feriado de Carnaval, está prohibida la venta y consumo de licor. Cero bebidas alcohólicas, estamos haciendo una campaña sobre esa situación, tal es el caso que, como manifestó la señora alcaldesa, va a haber un momento de capacitación, de socialización del tema de las bebidas alcohólicas en los colegios y cabe recalcar a la ciudadanía también, que en este tipo de eventos no es necesario el alcohol. Con imágenes de Diego Martínez para TVN Canal Gabriela Garcés.